el space no está por aquí haciéndote las suyas perfecto vamos a mirar detrás que posiblemente haya espalaneado otro o posiblemente no es que a veces sí que espalanean dos o sea ese de allí que hemos visto nivel 7 y otro por aquí donde la zona de siempre aunque puede que se haya espalaneado aquí y haya corrido por allá felicidades fran por ese penta vale pues entonces vamos a vamos a preparar la zona para nuestro amigo el spaino a ver dónde está vale se ha ido más para allá yo creo que lo vamos a traer hacia aquí y lo vamos a matar aquí bueno lo vamos a matar lo vamos a sedar por la zona de aquí más que más que la zona de allá vale vamos a traerlo no me mola nada hacerlo por la noche pero bueno viene 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 se viene viene se ha quedado como atascado ahí vale vamos a mirar el primero no hay ningún bicho molesto no veo al spaino ah un carno mira mira lo está ahí delante el spaino digo iba a decir está atascado no no está atascado ya no todo no todo todo Ahora sí. Sube por aquí. No puede subir, ¿verdad? Vale, pues esta será la... Me está pegando algo. Un pajarito. ¿Quién ganó? Pues mi plumita, es quien va a ganar. Nada en mi inventario. A ver, plumita, ¿dónde está? Hemos conseguido un par de primed. Vale. Vale. Así a oscuras es un poco complicado, no es por nada. Creo que le hemos dado. Creo que lo tenemos delante. Creo que le vuelvo... Noto su aliento en mi cara. Vale. 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 es hacer trampas, subirle el gama oh César que has hecho se ha enfadado Mobot, ahí está, ahí cayó vamos rápido a ver la zona vale, este ha caído aquí una vista rápida vale, no veo, no veo peligros a la vista os digo una cosa, creo que no lo vamos a poder domesticar aquí no sé si le voy a poder dar de comer aquí aquí me estoy aguantando con el ala de mi pájaro pero bueno, vamos a darle mira, vamos a darle Lo que vamos a hacer es poner el Preserver Beam aquí abajo, y la hoguera también aquí abajo. A ver, tenemos cositas que hacer. Bueno, lo bueno es que no llegarán a... Vale, de momento no lo enciendo la hoguera. Tal que aquí. Este está muy cerca y puede meterle un coletazo, pero tenemos dos más allí. Uf, tenemos un montón de bichos que nos da en Prime Mid. Vamos al ataque. Level Up. Si ha sido yo. Vale, un Prime Mid. Con permiso. Uf, me están dando bien, eh. Pero ya están corriendo. Bueno, uno menos. Señor, vamos a hablar usted y yo, muy seriamente. De 4 a 6 segundos. Nada, de eso es poco. Vale. Qué bueno que empieza a hacerse de día. Ahora sí vamos a... Vamos a encender esto. Me falta uno. ¿Dónde está? Están aquí abajo. No creo que llegue a... No creo que llegue a... Vale, se come uno. El otro queda en 52 segundos. Y no, no va a llegar. Vale, fuera. Vamos a buscar más Prime Mid. Tú no estarás mirando a mi futuro Spino, ¿verdad? Que te veo yo muy lanzado. Vale, aquí nos dio Prime Mid. Este ya es alejado, así que... Vamos a por él. Pronto 15. No está mal. Dame Prime Mid. Dame Prime Mid. Bastardo. No me dio Prime Mid. Otro, otro Spino. Que te juegas que es más nivel. Si es más nivel, cambio de target. Da, es nivel 7. A por él. Es el mismo nivel, así que... Me quedo con el que tengo. Lo siento, no es nada personal. Fuera, 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 fuera. El daño que me ha hecho en un momento. El bastardo. Pero dame Prime. Bastardo. Maldito. Es la mierda de la noche que no puedes buscar, tío. No se ve un pijo. Es un Carno o un T-Rex. Es un T-Rex. Es un T-Rex bastante guapo, la verdad. Uy, es el vino. Nivel 4. No. 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 No sé si matarlo para el Prime Meat o dejarlo. O si lo maestro algún día. Bueno, si lo doméstico. Si no hemos conseguido... Bueno, algún día encontraré otro T-Rex albino. O sea que... Fuera. Me parece que está amaneciendo. Y otro T-Rex ahí en la playa. Vale, perfecto. Este. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. eso. He estado muy cerca de liarla otra vez. Veo un Stego, veo otro T-Rex por allá. Vamos primero con el Stego, después con el T-Rex. Ese está guapo, así negro y blanco. Ahí está, dos primit. Tres primit. Ya llegamos a 600 a tal camas. A ver... Creo que accedes al pajarito. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Tres minutos. Este, mi cocinado. Quince segundos. No, este no... Tiene a 600% de daño. Vamos a dejarle... Primit por aquí. Porque este se va a podrir, este no se lo va a comer. Aquí están los Stages del AVE. Un poco de vida a lo mejor no le iría mal. Abrivos. Tenemos un voltajo. Nada. Y ya está. Ese lo está month Perhaps butter. Tres, Lionel, o menos el Carlos abajo 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 abajo. No pre-meet Aquí tenemos un pajarito Tampoco pre-meet Vamos a ver que hay jaleo Hay mucho jaleo, así que vamos a repostar primero A ver, acaba de caer un... Todos abajo Si soltaran pre-meet es un montón Este estaba chulo, pero con la cabeza roja 131 y solo tiene 478 Habrá subido otros styles, supongo Yo creo que a este le he puesto algún punto La vida al principio y después todo Después todo damage Tadadadadam Tadadadam Hay un carno por ahí detrás Patatalol, ¿cómo estamos? ¿Dónde estaba el carno? O lo han matado A lo mejor se lo han comido aquí Pero bueno Lo han matado los estegos al carno Vamos a mirar bien que no esté por ahí dando vueltas y después nos fastidia Vamos a ver No, no, mira, está ahí Se fue para allá Hay un par de brontos por ahí Podríamos ir a por ellos No se ven dilos por ahí Podríamos ir a por ellos Bueno, ya falta poquito Bueno, ser poquito es relativo Con los 100 que me quedan 150 más que sobra Ahora, estos bichos traerán narcóticos Como si no hubiera mañana, madre mía Como les va el rollo Vale, aquí un par de brontos Un estego, un carno Yo supongo que algo de primit tiene que salir de aquí De todo esto Bueno, un primit Dos primit Cuatro Pues vamos a dejar este aquí Si se levanta, lo mato Si se levanta, lo mato Así que más le vale que no se levante No, hoy vamos bien Hoy vamos bien Es que no teníamos los narcóticos Y nos la tuvimos que jugar Y nos la tuvimos que jugar Dos, tres y cuatro Vale Vale Pues ya ha tenido mala suerte Que ha venido un pajarico Y le ha metido un toque Y me ha bajado 20% el timing F Pero bueno A ver si tenemos suerte De que se mantienen esos dos niveles Pues se levantará con nivel 11 Voy a cocinar esto A ver si podemos Con la carne que tengo cocinada Puedo domesticar tranquilamente otro Vamos a hacer el truquito Esto le quedan 6 horas 54 728 728 728 728 728 728 Sobrado Sobrado O sea Con eso sobrado 100% Creo que si se domestica Antes del 70% De efectiveness Gana 160 De attack power Entre el 70 y el 30 Sería un 130% Y menos del 30 Ya es 100% Se lo da Si es la que más cuesta Por el torpor Que le baja muy rápido Pero bueno Tampoco es tan Tampoco es tan complicado Cuidado Vale un minuto Apareció un T-Rex salvaje Vale Que se pelee contra aquel Mientras yo le pongo Un trocito de carne aquí Que no No va a llegar Está veniendo hace aquí Cago en la hostia Pues nada Tendremos que matar Antes de No te podías haber quedado Con el pajarito Tengo menos de un minuto Dale 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 Muere Muere Nice No Cuando no quieren salir las cosas Dale Primebit 20 segundos Anda Y el otro también Está igual Tres minutos Vale Se acaba de comer Ese Dos Premits Perfecto 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 ¿Qué le pasó A MasterCats? Se ayuda sin música Lo típico Que Tienes como millones De carne Y tienes hambre Vale Tengo que conseguir Un poco de madera Voy a pasar El pajarito Se queda aquí un megalodón, sí, varias veces eso, y te mato te cazo y te mato si le pasa eso César, ya puedes correr emigrar de este planeta pero tampoco sería raro que pasaran cosas de esas eso es lo que me pasaba con los megalodón domestique un megalodón se me ahoga en la playa, así, tal cual vamos a esperar un poquito a echárselo para adentro un minuto te puedes apartar vale, este se lo come ya vale, lo apartamos vale, ataca está siendo un poco movidito ¿quién dijo tranquilidad? tienes algo dentro algunas flechas como estoy de torpor algunas sting berries a ver si conseguimos sting berries siempre te salen millones vale, no, ya he parado pero igualmente se puede conseguir siempre que buscas sting berries nunca encuentras y cuando no todos son sting berries venga ya vale, vamos a echarle dos minutos no creo que le haga falta o sea, no creo que haga falta que vayamos a buscar más prime meat no te vayas muy lejos compañero me estoy deshidratando luego te decía que no te fueras muy lejos oh, un gatito como no que aparece aquí no se sabe por qué ni cómo vale, vamos a pasar por la carne 38 segundos 3 minutos yo creo que si aquí le da tiempo en 3 minutos a comérselo bueno, más o menos tampoco es que quede queda cerca de la base que tengo en la montaña tengo la base metalera ahí en la montaña voy a intentar cocinar aquí un poco de prime meat podemos sacar toda esta caca esta sea que justo 46 sí, esta se cocina 8,9 vale 49,2 sí, yo creo que sí que si quedara con esos dos niveles tendría que bajar mucho no sé si eran tres niveles a 100% creo que era a 99% pues más o menos cada cada 30 bueno estamos bien estamos bien a ver que lo pasa se me ha quedado pillado tengo un servidor privado me cansé de los servidores públicos vale, 39 este ya lo come vale, no hace falta que busquemos más simplemente vigilemos y ya y estará todo bien un cocodrilo anda más rápido en el agua pero que tampoco es siempre es preferible un megalodon un cocodrilo un cocodrilo básicamente es para completar la colección de dinosaurios lo que no me acuerdo a qué nivel era el saddle del cocodrilo creo que era el nivel de 40 o sea, te dan antes el saddle del cocodrilo que el del megalodon entonces pues claro, puedes cogerte un cocodrilo vamos a seguir poniéndole ya un trozo de carne este no creo que dure mucho minuto 36 de sobra yo diría que dos trocitos de prime mid y ya está ya lo tenemos que eso, el torpor le baja súper rápido al spino es el dinosaurio que más rápido le baja al torpor vale, pues ya solamente nos falta uno ya podemos decir que es nuestro vamos a cocinar esto vamos a cocinar también eso no, que es un anfibio al cocodrilo puede andar por el suelo y un megalodon no bueno, vamos a cocinar plenty de 7 vamos a por el trocito que le falta se va a poner malo antes creo cuánto 45 segundos vamos a asegurarnos vamos a poner uno que tarda más si había había uno más o sea estaba el lechosauro el delfín y después había otro no me acuerdo que es súper grande que es muy complicado de domesticar ahí estamos yo tengo espinosaurus milagro es un macho o es una hembra es un macho pero es igual le vamos a llamar milagro a ver si podemos cocinar esto creo que nos de tiempo pero bueno por si acaso no no da tiempo voy a echarle algo de carne y el saddle creo que lo tenía en la base de la montaña así que vamos a ver el plesiosauro estamos como algo pesados no a ver vamos a sacar carne vamos a tirar carne por un tubo y con este ya ahora podemos ir mejor no lo único que han puesto las calidades se han activado las que las calidades en el canal últimamente cuando estoy bastante rato emitiendo pues acaban poniendo las calidades ahora podéis elegir si se os para lo que sea está guay algún día las pondrán fijas y cualquiera que entre desde el principio ya podrá elegir está bien este camina por donde por donde sea una pequeña tangana ahí una pequeña tangana ahí vamos a ver bueno los stats todavía pero bueno primero a ver si llegamos a la base este juego es que me tengo que bajar con amigos pues si, de vez en cuando juego juego con amigos al lado lo que he estado intentando es a ver si me aceptan en un servidor que van a abrir nuevo que es de roleplay y el tema de las batallas y todo eso está todo regulado no es un servidor público que la gente te puede matar tan tranquilo y se quedan tan panchos entonces pues me gustaría me gustaría milagro, nivel 11 vale 980 de vida 350 de estamina 845 de oxígeno 179 ml de damage bueno, no está mal no está mal no está mal realmente vamos a poner bastante más vida vamos a ver el del Spino tenemos nuestro Spino milagro milagro plumillas nos vamos vamos a llevar a plumillas creo que le voy a cargar algo de si, se empieza a desear otra vez en un servidor nuevo voy a llevar algo de metal ¿cuánto tengo? 96 solo tengo 90 solo tengo este de metal vale 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 a ver la estamina cuánto le qué rápido le baja por cierto compañero la plumita le vamos a modificar la plumita modificar hay un target se va a hacer de noche no veo nada no veo nada se toma los árboles y todo como le brilla parece que tenga parece que tenga la espina fosfora se pone que el Spino es más rápido por el agua y bastante más rápido que es por el agua esto es lo bueno del Spino no se puede meter en el agua y matar matar megalodons como si no hubiera mañana miralo por ahí detrás como está el pajarito por cierto el pajarito está bajo el agua vamos a sacarlo un momento no sea cosa que a plumillas que se me ahoga el plumillas ahora siguiendo a este vale nos gana de nivel le vamos a poner vida no gana no gana mal de vida el próximo Dino pues tengo que ir mirando a ver que me queda eso me quedaría el cocodrilo como habíamos comentado antes que más me queda me quedaría el el plesosauro me faltaría todavía es la caña este para ir por el agua es más rápido es más grande que el que el que el que el que el te va a quedar ahí compañero no me fastidias el el delfín el delfín lo tengo tengo dos tengo dos aquí en casa lo he estado buscando que las marinas pero no he encontrado tengo que tengo que encontrar alguna a ver he estado buscando por aquí por la costa cerca de casa y no he encontrado ninguna y no he encontrado no he H*** todo tonto no he esto es lo de aquí de momento esto está bien vamos a ver para tener de aquí no escalera el del hecho es algo que lo tengo la prendilla si es un servidor privado y la población es baja en el servidor había uno que era para libros verdad el voxel aquí está a ver que me pidan cien de madera a ver dónde lo ponemos todo esto no lo puedo coger este sí puedo coger todo desmontarlo y entonces poner aquí el claro como no tiene que estar en medio vamos a poner aquí voy a ficar en un montón aquí así así sí lo mejor es que le puedes meter cualquier cosa ahí no vale vale me caben un montón de de patas de patas y de recetas vamos a ver este de aquí uuuu cien narcoticos ahí vale las recetas también las puedo guardar ahí pues no creo que dure mucho más he hecho de 8 de la tarde a 11 de la noche hora española en Smite Games SP y después nos hemos pasado aquí 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, son 6 horitas y no hace nada todavía o sea que yo creo que por hoy es suficiente vamos a poner narcóticos para aquí 50, 150, 250 tenemos 250 narcóticos así que podemos ir pensando en el próximo vale vamos a guardar por aquí tengo la mira láser, tengo la linterna voy a tener que hacer algunas no, de momento no o sea, los dinos pueden soltar huevos aquí ya tengo un huevo de trike pero de momento no pueden no pueden eclosionar estos huevos supongo que habrá algún momento que sí que se pueda voy a usar los dinos que estén todos bien alguien no quería no quería una tortuga alguien que derrapa lo que tiene las tortugas es un montón de vida o sea, millones de vida 4.600 de vida nivel 23 por cierto le podría ir poniendo algo de comida a estos bichos que comieran algo vamos a repartir comida oh, por cierto necesitamos boñigas de animales tiene que hacer popo hola 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 que tiene vallas todavía te peto a te peto no sé si ponerle más vida o ya meterle todo todo me le da más hombre 2.500 de vida no está mal pues no lo sé cuando haré otro directo o sea yo lo que recomiendo pues es seguir el canal si le das a follow y lo tenéis configurado os avisará cuando empiece un live seguir el twitter que es glenfy games y ahí siempre siempre que vaya a hacer el stream lo pongo entonces siempre siempre está ahí al día mira mira mis dinos ay te peto ay y vamos a mirar aquí aquí me faltan los gatetes y me falta el megalodón el tipurón el tiburón al estar en el agua lo van atacando y se va sacando algo de carne el compañero así como el que no quiera la cosa como el tiburón y se va ? vamos a ver los delfines un amiguito de movement speed subirle vida no sé cómo estaría subirle vida a un bicho de estos y cerca de tiburón no había ninguno que raro siempre vienen un montón al lado de tiburón un día y subirle los muros aquí a la base y terminar ya un poquito la base estaría bastante bien pues nada nos vamos a ir ya ya tenemos nuestros pain o nos ha costado nos ha costado nos costó dos días tranquilamente el spain o maldito maldito pero bueno ha valido la pena realmente pues nada gracias por estar aquí gracias por acompañarme un día más un placer teneros aquí aquí conmigo nos veremos los nuevos la verdad que no lo sé si puedo mañana hacer este tiempo de este mañana y si no el domingo no sé voy a intentar cada día que tenga unas horitas de stream parte cuando me pongo me pongo me suelo cascar unas buenas una buena cantidad de horas pues nada nos vemos en la próxima la próxima pues no sé tengo materiales posiblemente empiece a reordenar un poco la casa qué movimiento como vela ya voy yo hago los viernes por la noche y creo que tengo suficiente de momento de smite no sé, veremos lo que hacemos o nos vamos a por los dinos que nos faltan por el malestar, que también podría ser no sé si diera tiempo o sea, si diera tiempo si coincidiera de que me aceptan el servidor de roleplay pues empezaremos en el servidor de roleplay que sería una caña, la verdad por eso es todo, nos vemos en la próxima cuidaros mucho, pasar un buen fin de semana chao chao